Otro sufrido más de aquí. ¿A dónde? Usted vive también aquí en el cuadrante, en Changina. Aquí adentro, en Parcelas. ¿Y tienen, qué espacio tienen ustedes ahí para...? Yo tengo cuatro hectáreas, más o menos, punto 22. Sí, cuatro hectáreas. ¿Y hace cuántos? ¿Cuánto tiempo están ustedes ahí? Dos años, ya no para dos años de libre estar ahí. Sí. Sí, este, este señor, don Guillermo Solís, fue uno de los que nos metió ahí a las parcelas. ¿En qué sentido? En el sentido de que él dijo que no quería más que el gobierno de liberación siguiera mangoneando más las tierras cuando las mangonearon 20 años, imagínese usted, en todo el montón de tragedias que hicieron en los bancos, todo el montón de cochinadas que han hecho, Opalca por un lado y Opalca después de que jodió su chanchada, se la pasó chévería en 20 años de arriendo a hacer diablura de diablura en los bancos. Eso lo sufre usted, lo sufre yo, lo sufre todo el país. ¿Copalca? Opalca. Sí. Esos eran los trabajadores que tenían estas tierras, porque desde la compañía Mamita Yunan, se fue, porque yo soy nativo de aquí. Yo trabajé a la edad de 13 años y ya yo trabajaba para la compañía Mamita Yunan, que era Mamita Yunan. Y eso es doloroso, porque ya le voy a decir, esto ya es demasiado. Estas tierras es una herencia, es una herencia de nosotros, es una herencia de todos nosotros, los bananeros, es una herencia... Los bananeros de verdad. Los bananeros de verdad. Imagínense que yo, qué pecajito, yo a los 13 años ya yo me agarraba con las máquinas engrampadoras de cajas. Ponga cuidado. A los 13 años y ahorita a mis 62 años, este gobierno corrupto y sin embargo tengo problemas con mi visión, tengo ciertos problemillas de salud. A consecuencia de estas cosas también, que yo soy afectado en el hemagón. Ponga cuidado. Ponga cuidado. Soy afectado en el hemagón y se lo decía a esa señora que vino a ti estos días, con todo respeto, usted cree que yo no tengo derecho a 4 hectáreas, un productor como yo, que estoy exportando yuca. Ponga cuidado. Una yuca que ni la comemos nosotros. No la comemos ni nosotros. Es una yuca que la estoy exportando. Ponga cuidado. Bueno, ya me han dado dos facturas y vea que esta factura me la cancelan hasta el 8 de enero. Ponga cuidado. ¿Dónde está este presidente si nosotros lo que ocupamos es la tierra para producir? No hay cosa más linda que producir. Ponga cuidado. ¿Qué es lo que quiere este gobierno con nosotros? ¿Qué es lo que quiere? No. Si nosotros no debemos nada a los bancos. Nosotros estamos limpios, estamos entrando limpios y estamos entrando legal. Lo que pasa es que estas leyes de Costa Rica no se ajustan a una biblia agraria que hay, una biblia agraria que les dice la verdad. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque si usted debe 404 millones, ¿cómo se le ocurre que una licenciada en San José o una jueza va a dictar desalojo para los campesinos? Eso es un relajo. Eso es un relajo en Costa Rica. Las leyes como están de enredadas. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende cómo están las cosas? Es vergonzoso este país y por qué este señor, don Luis Guillermo Solís, no va a Panamá a copiar? ¿Qué hicieron con las tierras de Mamita Yunaí en Panamá? Martinelli quiso intervenir con las tierras, pero no pudo. Porque ese también ahorita tiene el pueblo de Panamá hecho leña. Ese es otro presidente. Ok, pero ¿qué pasó con las tierras? Se las dieron a los trabajadores. Los campesinos, esas tierras son de los trabajadores. Aquí también son de nosotros. Mi mamá se lo decía un día a la licenciada esa que vino, a la vicepresidencia. Vaya, saque a mi mamá. Tiene 70 años de estar en la vieja. Vaya, saque a mi mamá. Tiene 70 años de vivir ahí. ¿Por qué? Porque es herencia de nosotros. Claro, porque usted no trabaja. Y ya la compañía dejó todo esto. Vea, le voy a decir. Ese señor Echeverría, ahí, frente a la plaza Palmar Sur. Ahí, esa parte que tiene ahí encerrada con malla, eso no es de él. Eso es del ferrocarril de Costa Rica. Por favor. Eso es un abuso. Ese señor, yo no sé hasta dónde quiere llegar el presidente. Ya está respondiendo un ladrón, un delincuente. Yo quisiera leer esta factura porque es interesante para que la gente realmente sepa que es, dice fecha 16 de diciembre del 2015, comercializadora agroindustrial del Caribe, en Ciudad Colón. Es correcto, Ciudad Colón. Ellos están en Ciudad Colón. Esa es la pro, correcto, es la pro. Sí. 579 kilos de yuca, por los que le pagarían 57 mil 900. Pero le rebajan 94 kilos por bajo rendimiento. Y le terminan pagando 48 mil 500 por 579 kilos. Y al lado atrás, dice, se pagará el 8 de enero del 2016. O sea, tres semanas de un agricultor que entrega 579 kilos de yuca. Ponga cuidado. Y que a malas rebajan porque tomala. Todo esto es importante. Y además lo desalojan. Y además lo desalojan. Bueno, es para que veas la injusticia que están haciendo con nosotros los campesinos. Vea, yo ahorita tengo que regresarme a echarle agua a los palitos de guanábana. Yo tengo casi como 40, 60 palos de guanábana. Tengo que regresarme. Vea, donde yo he estado tirándole producto al BM. Pipianes, hay otros, elote, tirando uvita. Vea, soy un productor humilde. Soy un campesino humilde donde puedo sobrevivir con mi familia humildemente. ¿Qué es lo que quiere este presidente con nosotros? ¿Ah? ¿Ah? Vea, yo fui inspector de calidad aquí en toda la zona. Y no, yo ahora yo quiero, ya no quiero hacer inspector. Lo que quiero es cultivar la tierra. Producir. ¿Tú crees que a mí no me gusta que me digan, Matarrita, qué buenos elote, Matarrita, qué buenos pipianes, qué buenos ayotes. Se motiva uno a seguir. A seguir. A seguir luchando, a sembrar. Ah, no, el gobierno lo que quiere es seguir respaldando a los elefantes de cuello. ¿Va? Vea, es que eso es un relajo. ¿Cómo se le ocurre? Y usted lo van a comprar con carros. Ese señor conraño le ha dejado carros. A los presidentes, a Oscar Arias, a todo esto. Así se compran, así se compran las leyes de Costa Rica. Esto es un relajo. ¿Ya? ¿Cómo puede ser posible? No, no. Ya, esto tenemos que ser en paz. Y vamos a luchar por las tierras. Las tierras no las vamos a entregar a nadie. A nadie. Si no, como yo le digo a mi esposa de 24 años. Vea, tenemos de casado. Vea, si me tienen que matar, me van a tener que matar. Porque a mí me duele dejar lo que tengo sembrado ahí. Lo otro, vea, es un relajo. Contra los jueces, los fiscales y los policías corruptos de Costa Rica. ¿Usted me entiende? Sí. Eso es un relajo. Ya es demasiado. ¿A dónde está la ley de Costa Rica? Entonces, dígame usted. Y dígame una cosa. ¿Cuántas personas están viviendo en Changina? ¿Cuántas tienen ahí sus siembros? Ahorita tenemos como 30, más o menos. 30. 30, 40 puede haber ahí. ¿Con cuántas? Con sus casitas, sus 4 hectáreas, 5 hectáreas. Con sus casitas. Hay buena producción de frijoles. Ahorita hay maíz, hay arrocito, hay mucha producción de pipianes, ayotes. O sea, es bien variado. Sí, aquí a los 100 metros tenemos ahí. Se ve aquí a los 100 metros, a mano izquierda, el montón de ayotes que hay ahorita. Sí, yo lo vi ahí. Hay producción, hay producción. Aquí en la zona hay muy buena producción. Estas tierras son, por bendición de Dios, es una bendición. Porque ahí todos los productos salen. Salen ayotes, salen pipianes, el elote, de todo. Aquí sale de todo. ¿Y qué pretenden? Los que quieran desalojarlo, ¿dónde los van a mandar? Esa es la otra pregunta. Además, que los van a empobrecer. Entonces, el Estado tendría que empezar a... Vamos a seguir con el atolillo, con el dedo, con el gobierno. A nosotros no. Ya lo que le dieron a atolillo, con el dedo, ya están en los cajones. Ya. Esa gente es... El gobierno decía de división, la división ya la logró. Ahí la tienen. Ya. Pero nosotros, los poquitos que quedamos aquí, vamos a luchar. Eso es lo que vamos a hacer. Y de Changina se ha ido gente a los cajones, también. Es correcto. Es correcto. Porque siempre se sabe que el gobierno, con su astucia, compró cierta gente ahí para lograr lo que tenía ahí. Sí, pero los poquitos que quedamos aquí en Changina y creo que aquí quedamos los valientes. Aquí quedamos los valientes y se lo vamos a demostrar a Costa Rica y a todo el mundo que aquí... Si tuvimos 17 días en el puente, aquí vamos a estar, lo que se sea, aquí en las rondas de la calle. Pero si nos llegan a salvar, pero las tierras no se las vamos a entregar. No se las vamos a entregar al gobierno, porque esto es una herencia de nosotros, de nuestros padres. Estamos hablando no de gobierno, estamos hablando de policía que viene armada y... No, 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 no. Le voy a decir una cosa, ya nosotros le hemos sufrido. Ya nos han maltratado, ya cuánta gente han sacado aquí, cuántos niños lloraban la vez pasada, que los sacaban de sus casitas y todo. Eso ya no, ya lo hemos vivido, ya lo hemos pasado. Ya no, nosotros no estamos ya... Y le digo, vea, vamos a poner carepiedra ante el gobierno y ante lo que se sea. Pero aquí lo que tenemos que hacer es poner carepiedra, porque nosotros no estamos ya... Ni tampoco, vamos a... ¿Qué nos queda? Ya, 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 yo calculo que ya vamos a tener que pedirle a don Daniel Ortega que nos adopte, señora. Ah, por favor. Ah, ya es de un relajo este país. Vea, y lo voy a decir, señora, vea, ante Costa Rica y ante los presidentes, vea. Señora, es un engaño, vea, es un engaño, eh, ya, ya la cuestión de nosotros. Ha sido un engaño, ¿ah? Yo decía en días anteriores que si pudiera cortarme, me lo corto. ¿Ah? ¿Para qué agoté por don Guillermo Solísi? A lo que nos está haciendo, ¿ah? Es un relajo, ¿ah? Es un relajo este señor. Ya nosotros no, ya, aquí vamos a hacerle un paro ya, ya nosotros no vamos a afluar. Las tierras no se las vamos a entregar, es lo único que yo les sé decir. No se las vamos a entregar. Si me tienen que matar a hancho, me van a matar. Pero yo no voy a dejar mis cultivos, no voy a dejar nada. Y si eso sobrevivo yo. Ponga cuidado. Vea mi esposa, siete años deshojando, pobrecita aquí. Siete años deshojando, banano y todo. ¿La liquidión? No. ¿No la liquidión? ¿Ah? No, eso es un relajo. ¿Aparecen las cotas de mi señora acá del Seguro Social? No aparecen. ¿Qué hizo la plata? ¿Qué la hizo la plata a este señor? Es un relajo. No, no. ¿Y cómo puede ser posible que el gobierno siga respaldando un señor de estos? ¿Dónde en San Carlos? ¿Qué dicen las redes sociales de San Carlos? El narcotraficante mexicano. Por favor. ¿Ah? Vean hasta donde están ya las redes sociales de ese señor. ¿Ah? Yo no sé qué es lo que quiere Costa Rica de nosotros. ¿Ah? Si somos campesinos, luchadores, pobres, humildes. Somos luchadores nada más. Y lo que necesitamos es cultivar la tierra. Vean, aquí está. Aquí están las facturas. Cultivar la tierra. Yo no sé qué es lo que quiere este gobierno de nosotros. Yo como le digo, ni Oscar Echeverría ni el gobierno son estas tierras. Estas tierras son de nosotros. Así se lo digo a usted y a cualquiera. Esto es herencia, es un patrimonio a nosotros. Esto es como que se agarren a aquella máquina negra que está ahí en Palmar Sur. Una máquina negrita, la veo ahí, al frente de las esferas. Que lleguen y la agarren y se la quieran llevar. Miren, le caemos todo el pueblo encima. Es un patrimonio. Es un patrimonio. Bueno, lo más importante todavía es la tierra. Ah, bueno. Eso es como un... ¿Va? Sí. Es un símbolo. Es un símbolo. Ah, porque nosotros no lo vamos a permitir. Ya nosotros no vamos a permitir eso. Bueno, pues les espero a ustedes una lucha fuerte. Sí, una lucha fuerte, correcto. Yo sé que sí. Yo creo que nosotros tenemos que llevarle el mensaje a... ¿Cómo se llama? A San José, porque como le decía a su compañero, pues uno no se entera de todo lo que está pasando, pero, bueno, le felicito por su actitud. Esa es la actitud que tiene. Yo fui supervisor. Vea, yo fui supervisor de calidad de aquí de las empacadoras de exportación. Ponga cuidado. Yo soy técnico en banano, en plátano, en banano, en piña y en todo. Yo fui supervisor de la calidad de las empacadoras de banano de exportación de él aquí. ¿Sabes qué hacía? En una quincena de pago, siete mil pesos. Y uno con tanta familia. Y juéguese, ¿no? De último, esa señora le volvió a la mica a Jalob y dejó a todo mundo. Mirá. Eso es un pecado, mamá. Un pecado. Y todavía hay gente que lo quiera seguir. Ayudándonos. Ah. Eso es un relajo. Muchísimas gracias. A la orden. Y ahí estamos, a la orden. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por contarnos su historia. Gracias. Gracias.